Muy bien, amigas y amigos, como les dije en la primera parte del programa, nuestro primer invitado va a ser el experto petrolero Rafael Quirós. Los saludamos. Rafael, un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, Medellín, es muy amable por su invitación. Y bueno, un saludo muy cordialísimo a toda tu vasta audiencia. Muy bien, voy con la primera pregunta. ¿Por qué, pese a lo que había prometido, según declaraciones que dio a la agencia de noticias Blumberg, el ministro petrolero Tarek El Aysami, no se solucionó con el inicio del mes de julio el problema de las colas de la gasolina? Sí, el problema es que el ministro no sé en qué mundo, en qué Venezuela anda o en dónde vive, ¿no? Porque la realidad nos dice otra cosa. Yo no entiendo cómo va a solucionarse el problema de las colas en las estaciones de servicio que no haya una producción o una capacidad de refinación que pueda abastecer todo el parque automotor venezolano. Entonces, el ministro, por supuesto, en esto, como en lo ateniente a la producción petrolera o al aumento de la producción petrolera, me da la impresión que peca de cierta ignorancia en esa materia. Eso lo que nos muestra es que simplemente la ignorancia activa es audaz y muy atrevida, ¿no? Ahora, óyeme, ser ignorante y cometer semejante falacia frente a una agencia de noticias como Blumberg, que por cierto, en esta fecha está anunciando que podría Venezuela estar preparando quitarle seis ceros más a la moneda. Oye, no es mentirle a cualquier persona. Amén de que yo pueda decir que lo más grave es mentirle al pueblo venezolano, que lo que ha terminado es burlándose de Tarek el Aizami. Pero él ha dicho que Nicolás Maduro estaría dispuesto a invertir este año 1.200 millones de dólares para aumentar, para relanzar la producción petrolera. ¿Qué opinas tú sobre la necesidad real de inversión para revivir la producción petrolera y esas 1.200 millones de dólares que mencionó Tarek el Aizami? Y para rescatar, para reactivar y recuperar la industria petrolera se necesite dinero y una ingente cantidad de dinero para invertir. El problema es que Nicolás Maduro se queda corto cuando habla de 1.200 millones. 1.200 millones será para reactivar escasamente una refinería. En este caso, el palito de Puerto de la Cruz, porque el complejo refinador de Paraguaná requieren de una mayor inversión. El problema, repito, es que aquí se peca, yo diría, exageradamente mentiroso. Cuando el ministro Maduro dice que van a aumentar la producción para finales de este año en 1.500.000 barriles, me está hablando de un incremento interanual casi de un millón de barriles con respecto al año 2020-2021. O sea, con respecto al año de hoy en día. Nunca, nunca en la historia del petróleo en Venezuela, ni antes de la nacionalización, o sea, la época de las concesiones, ni ahora a partir del 1 de enero del 76, cuando se nacionalizó, el crecimiento de la producción interanual ha tenido una tasa superior a 450.000 barriles diarios. El máximo incremento histórico que tuvo ese crecimiento interanual de producción fue en el año 71 con respecto al 70, en el año 2004 con respecto al 2003. Y estamos hablando de los mejores momentos, de los momentos pletóricos de Algarabía, por parte de la industria petrolera, y escasamente, digamos, a 465.000 barriles diarios, el aumento en el primer caso, y en el segundo a 430.000. Ahora, en este momento en que la industria petrolera pasa por sus peores momentos, por el peor de los mundos, usted me va a decir que vamos a duplicar ese crecimiento interanual de producción en un millón de barriles. Simplemente esta gente no conoce del petróleo. Ese es el problema de colocar un criminólogo, debe ser muy bueno, desde luego, como criminólogo, qué sé yo, a dirigir la política petrolera venezolana. Esto es tal y cual como que usted vaya a colocar a un panaero a hacer zapatos, o a un zapatero, o qué sé yo, a hacer cualquier otra cosa que no sea la zapatería, ¿no? Ahora fíjate, Rafael, que la examen a la agencia Bloomberg no solamente le habló de los 1.200 millones de dólares, sino de una ley de hidrocarburos que se estaría cocinando en la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, que pues serviría para salvarse las sanciones. Imagina uno adquirir todos los pertrechos necesarios para reactivar de manera milagrosa pues la producción petrolera y, pues, por lo que tú acabas de decir, valga la redundancia, producir el supermilagro de pasar de 500, 530 mil barriles diarios, que fue el cierre reportado de la OPEP a finales de mayo, a un millón y medio de barriles a finales del año 2021. Ley de hidrocarburos. ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿En qué manera puede ayudar eso? Es que habría que ver cuál es esa ley, porque han introducido tantas leyes que uno está perdido entre tantas leyes. Yo me he leído uno menos dos, tres. Entonces habría que ver en qué reformula esa ley la actividad petrolera. ¿Quién la hizo? ¿En dónde se modifica? ¿Cuál es el fin y el propósito de esto? Yo no creo que una ley pueda evadir sanzones. Se pueden evadir sanzones, como no. De hecho, Venezuela la ha estado evadiendo. Irán también, pero para eso no se ha necesitado ninguna ley especial, y mucho menos leyes orgánicas referidas al tema de los hidrocarburos. Es una especie de avanzar en la privatización de petróleo de Venezuela, que me da la impresión que este gobierno ya se lo ha propuesto entre ceja y ceja. Y por supuesto, eso es algo que atenta contra el patrimonio nacional. Eso es algo que atenta contra todos los venezolanos, en tanto en cuanto la industria petrolera ha sido de todos los venezolanos desde 1976. Y es la empresa principal que sigue moviendo el motor de la economía nacional, a pesar de los bajos niveles de producción, y a pesar de todo el desastre que esta gente ha cometido en los últimos 20 años. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Has nombrado la palabra macabra, privatización. Que si uno se ciña lo que dice Rafael Ramírez, exministro de petróleo y expresidente de petróleo de Venezuela, sobre lo que le expoliaron al Tesoro Nacional, más de 700 mil millones de dólares, pues bueno, ahí hay reales como para recuperar la cosa. El asunto es dónde están, quién los tiene y quién los quiere traer de vuelta para tal cometido. Rafael Quiroz, experto petrolero, es nuestro invitado en esta parte de la entrevista. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con él.